¿Qué es Comunidades Sin Violencia? Pero también mujeres de los barrios, porque nosotros consideramos que el trabajo en salida de violencia no quiere decir que sea siempre por vía de la denuncia, a pesar de que el 70% de los casos que atiende el equipo interdisciplinario son por denuncia, nosotros creemos que hay que trabajar un montón de otras violencias, aparte de lo que es la violencia física, las violencias más extremas. Y la salida a través del trabajo y del trabajo asociativo, como las mujeres sabemos trabajar, juntándonos, si no nos hubiéramos juntado no hubiéramos tenido ministerio, ni dirección, ni nada. Entonces creo que ese es el impacto que ha tenido, el poder decirle a las mujeres, bueno, nos vamos a juntar y vamos a trabajar para salir todas adelante.